Y atentos los amantes de Zelda, en concreto todos aquellos que quieran disfrutar de Twilight Princess HD. Amazon UK ha puesto a disposición del usuario las reservas del pack especial de Twilight Princess HD. El juego, que será publicado el 4 de marzo, costará 47,52 libras, que al cambio son 67,49 euros. Este es el precio que todo amante de la saga deberá pagar por un pack que incluye una copia del juego, un Amiibo de Link Globo y un CD con la banda sonora original. Permaneced atentos a las distintas tiendas porque muy probablemente se abrirá el plazo de reserva en breve. ¡Suscríbete al canal!